¡Ey! 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 Parece que todavía viste... ¡Ey! Es extraño... Es extraño... Vengo con freestyle... Siempre te hago daño... ¡Ey! Porque la verdad que en esto... Le pongo siempre empeño... ¡Ey! Vos sos el gordo de fin de año... Porque vivís solamente en un sorteo... Y no llegás al sueño... ¡Ey! Entendés que puedo decirlo siempre así... Y es que no tengo... Algo que decir... Pero mi peste solamente que represente... ¡Ey! Esta shit... Y es la nueva escuela... ¡Ey! Solamente este me importa... ¡Un huevo! ¡Sí! Es un huevo... ¡King Kong! ¡King Kong! Se te cayó... ¡Ey! Entendés que puedo decir... Que me tengo que enfocar... Así solamente me... Puedo... Equivocar... Pero algunos C... Solamente X... Se van a nombrar... Así solamente que quieran representar... Si gordo... Te vas a tener que sentar... Porque... No tenés ni altitud... Y en tu mente solamente... No tenés ni virtud... Ni conjetivo... Ni... Una crew... ¡Ey! Entendés que eso solamente... Un gordo solitario... Solo... No tenés... ¡Vamos! 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 ¡Señor! ¡No puede ser! De declaro toda mi voluntad... Pues gordito la reja... Nunca va a tener la libertad... Porque yo siempre tengo la habilidad... Portoso gordito excluido... De la sociedad... Te van a incluir de todo el triangular... En el rap, hermano, siempre empecé a improvisar, entonces puede ser claridad, y con el chaca de papel te sobró para cinco navidades más, siempre es el final, puede ser que rapeando siempre siga al compás, entonces el rap siempre fracasaste, el lechón, hermano, ¿dónde lo esquilaste? No, 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 no. Puedo hacerlo, ya no solo te gano en el 1, 2 y 3, pero vos sos el pre, yo no. Sabes que puedo hacerlo, esto es de cambio y puedo hacerlo con fluido, vos querés hacerlo. Sabes que puedo hacerlo en el encambre, pero también puedo resolverlo. Hablé de todo lo que comieron, porque con vos te cagadeaste. Sabes que puedo hacerlo, así que lo se necesite, sin botinar a la tiendita, yo sabés ni lo que deseo. Puedo hacerlo, sabes que no hay balón, pero no soy una puta que no te destruí ni lo fuís. Solo tengo el chile, si es para sentirte, compartir. ¡Cambio! Ey, vos dijiste que cerrar la estructura no significa acotar y caminar no significa adelgazar. Ey, en esto es para matarlo, para aniquilarlo, si vengo con el chilo siempre para instalarlo. Vos decís que estás parado y yo estoy para dominarlo. Ey, entendés que puedo analizarlo, porque canalizarlo acá solamente se va a faltarlo. Porque son solamente una escoria, en la escoria solamente, siempre en el barro. Ey, entendés que sale la peste, que te secuestres, ya gané. Así que a peste, no apestaron, ey, entendés que respetaron. Y después solamente se acotaron, no la aguantaron, ni se aguantaron, ni pusieron guantes, por eso siempre respetaron. ¡Cambio es�able por el programa! ¡Chicos! ¡Pu-Pu-Pu-Pu! ¡Tecla pasa! ¡Cambio! ¡Tres, premios, premios! ¿Prien saca a la safa el ganador el ganador? ¡Tres, dos, uno! Salió TECLA! ¡Pedite TECLA! ¡Un aplauso.. ¡Silencio! ¡Silencio, silencio! Ahora quita de vuelta. Cuarenta, quincon de vuelta. Quincon. Cuarenta de vuelta.